El sorteo Loto Hoy es lunes 16 de mayo de 2016, son las 2 de la tarde y el primer número seleccionado para Pega 3 preparados Muy atentos porque este es el 00, segundo número 97, tercer número seleccionado es el 33, repito, 00, 97 y 33 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados primer número seleccionado y su primer dígito es el 6, segundo dígito 8, primer número premiado 68 A continuación el segundo número ganador, su primer dígito 5, segundo dígito 5, segundo número premiado 55, repito, 68 y 55 Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno Y el primer dígito es el 0, segundo dígito Es el 6, número ganador de la diaria 06 con su símbolo de sueños elefante En el cuadro del cuerpo está representado por la barriga otros números que la relacionan son el 19 y 21 Y el número ganador para la jugada diaria más uno Es el 0, repito, número ganador de la diaria 06 elefante Y para diaria más uno es el 0, loto, te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!